Música Estamos con Nicolás Estel, el arquero de la quinta división de Camineros luego de la gran victoria 1-0 contra Temperley. Nico, sensaciones del partido. Bueno, fue un partido muy duro, primero porque la cancha no está en condiciones pero pudimos sacarlo adelante, luego después llegó la expulsión donde tuvimos que meter el doble, encima ya veníamos de otra expulsión el partido pasado así que veníamos con piernas desgastadas, así que bueno, pero los compañeros por suerte lo pudimos sacar adelante y nos llevamos un gran triunfo en nuestro club. En un partido tan friccionado, ¿dónde sentís que fue la clave? La clave es tranquilo, tranquilizar el equipo, tratar de tranquilizar bien a los jugadores que no cometan errores, que estén tranquilos, si los otros jugadores lo vienen a querer atorar tranquilos, nosotros tranquilos, tratar de no entrar en el juego de ellos porque ellos lo que quieren es que nos echen a uno a otro más entonces puede sacar más ventaja. Bueno, en la última pelota esa que tapás al ángulo izquierdo contame un poco cómo fue. No, nada, es situación de partido, se trabaja día a día y tratamos de hacer lo mejor en los partidos y bueno, justo quedó y bueno, como anotearla y sacarla al córner. Nico, gracias y bueno, felicitaciones. Dale, gracias. Te voy a mandar un saludo a mi familia y a mi novia así que nada, nos estamos viendo.